Miren, durante un operativo sorpresa, integrantes de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali encontraron a por lo menos 300 menores de edad en una fiesta clandestina. En el lugar fueron hallados estupefacientes, bebidas embriagantes y preservativos. Jefferson Bolívar, buenas tardes. Cuéntenos por favor cómo organizaron esta gazapera. Hola, muy buenas tardes. Pues mire, fue a través de redes sociales que se realizó la convocatoria para que dichos menores llegaran hasta esta vivienda. Lo que han revelado las autoridades es que este predio sería alquilado para realizar este tipo de actividades. En cuestión de segundos, los uniformados se tomaron el sitio luego de recibir información sobre lo que allí estaba sucediendo. La música se detuvo, las luces se prendieron y los rostros de estos jóvenes cambiaron por completo al verse acorralados. En este lugar fueron encontrados todo tipo de estupefacientes, licores y hasta condones. Ingresamos con policía, policía de infancia, adolescencia, comisaría de familia. Encontramos consumo de licor, consumo de sustancias psicoactivas. Por eso se tomaron las medidas para restablecer los derechos de los menores. Algunos de los menores, en medio del desespero al saber que sus padres serían alertados, intentaron escapar, incluso escalando rejas. El DJ mayor de edad fue capturado por tener en su poder sustancias alucinógenas. No vamos a permitir que en la ciudad de Cali se sigan realizando esas actividades donde se ponen en riesgo los derechos de nuestras niñas, niñas y adolescentes. A los mayores de edad que han determinado y han promovido la realización de estas fiestas clandestinas, todo el peso de la ley. Haremos las investigaciones para llegar a las últimas consecuencias. A esta vivienda tuvieron que dirigirse a altas horas de la madrugada algunos padres para recibir a sus hijos. Otros fueron trasladados a comisarías de familia. Son 10 fiestas las que han intervenido las autoridades durante este año. La de anoche fue la más concurrida. Información desde el sur de Cali, Jefferson Bolívar, Telepacífico Noticias.